Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Gregorio Barbarigo, Obispo La liturgia de la iglesia hoy, hace memoria de San Gregorio Barbarigo, Obispo, Sacerdote y Obispo Ejemplar, en las diócesis de Bérgamo y Padua, ciudades italianas. San Gregorio nació en Venecia, Italia, año 1625. Pertenecía a una familia de antiguo y noble linaje, rica e influyente, y su padre, excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. Lo instruyó en el arte de la guerra y en las ciencias, y lo hizo recibir un curso de diplomacia. Pero al joven Gregorio le llamaba la atención, era todo lo relacionado con Dios y con la salvación de las almas. A los 20 años, el gobierno veneciano le escogió como acompañante de su embajador, Luigi Contarini, al Congreso de Munster, donde se firmó el tratado que puso fin a la llamada Guerra de los Treinta Años. Durante la estancia en Munster, Barbarigo tuvo amistad con el nuncio apostólico Fabio Chigi, quien más tarde sería elegido papa con el nombre de Alejandro VII. Gregorio quiso ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien fuera sacerdote de una diócesis, porque tenía especiales cualidades para ser párroco, y a los 30 años fue ordenado sacerdote. El papa Alejandro VII lo mandó llamar a Roma, donde le hizo un nombramiento en el palacio pontificio, y le confió varios cargos de especial responsabilidad. Le ofreció nombrarlo obispo de la diócesis de Bérgamo. El padre Gregorio le pidió que antes lo dejara celebrar una misa, para saber si Dios quería que aceptara ese cargo. Durante la misa, oyó un mensaje celestial que le aconsejó aceptar el nombramiento. Él habló con el santo padre y le comunicó su decisión. Llegó a Bérgamo como un sencillo caminante, y a quienes deseaban hacerle una gran fiesta para recibirlo, les dijo que el dinero a gastar en fiestas lo emplearan en ayudar a los pobres. Luego él mismo vendió todos sus bienes, y los repartió entre los necesitados, y se propuso imitar en todo al gran arzobispo San Carlos Borromeo, quien vivía dedicado a las almas y a las gentes más abandonadas. En Bérgamo, jamás dejó de ayudar a quienes le pedían, y los pobres sabían que su generosidad era inmensa. Su conducta fue ejemplar en todos los aspectos. Era benigno y misericordioso con todos, sobre todo con los que sufrían o estaban en desgracia. Solo era severo consigo mismo. En sus viajes misioneros se hospedaba en casas de gente muy pobre, y comía con ellos, sin despreciar a nadie. Luego de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gentes muy necesitadas, pasaba largas horas de la noche en oración. Pero si algún enfermo lo necesitaba, o había un moribundo, salía en medio de la lluvia a atenderlos. Ante el consejo del médico de no desgastarse, respondía, «Ese es mi deber, y no puedo obrar de otra manera». El sumo pontífice lo nombró obispo de una ciudad necesitada, de un obispo santo, Padua. Los habitantes de Bérgamo decían, «Los de Milán tuvieron un obispo santo, San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, San Gregorio. ¡Qué gran lástima que se lo lleven de aquí». En Padua, se dio cuenta que los muchachos no sabían el catecismo y los mayores no iban a misa los domingos. Él mismo organizó las clases de catecismo e invitaba a todos a la misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis. Organizó a los párrocos y formó un gran número de catequistas. Fundó para formar clérigos un seminario para que los seminaristas fueran excelentes sacerdotes y párrocos. Con su clero, sostenía diálogo permanente. Abrió muchas escuelas. En pocos años, transformó la diócesis de Padua. Su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía, «Monseñor es misericordioso con todos, pero es muy severo consigo mismo». El ejercicio de sus virtudes lo llevaron a una santidad auténtica. Fe en la defensa de la iglesia. Absoluta confianza en Dios. Fortaleza ante las angustias y dificultades. Caridad, esencia de su santidad, que se manifestaba en la entrega total, sin medida. San Gregorio Barbarigo murió el 18 de junio de 1967 y fue beatificado en 1761 por el Papa Clemente XII y canonizado por San Juan XXIII. San Gregorio Barbarigo fue testimonio de una entrega total a las personas, especialmente a los más necesitados. Su generosidad lo llevó a un olvido sin medida de sí mismo, a entregar su vida. Hoy se nos enseña que la entrega de uno mismo, el vivir para amar y servir a los demás, es un requisito del cristiano que quiere ser verdadero discípulo de Cristo. Es dar la vida y ser solidario. Oración pidiendo solidaridad. Señor, que tu Espíritu Santo encienda mi corazón de amor, me inspire el ser solidario y me conceda la fuerza para construir tu reino, en la ayuda al necesitado. En este día, Señor, me uno en oración por las víctimas de tantas necesidades, de tanta pobreza material y espiritual, de tanta injusticia. Deseo, Señor, que sientan tu presencia con una mirada mía, con una palabra amable, con mi oración, con mis gestos de ayuda. Señor, evita que el mundo se mueva por la mentalidad materialista, individualista y hedonista. Llénalo todo de tu presencia, de la generosidad, de la entrega, del amor. Señor, hazme un enviado tuyo para que con mis manos, obras, gestos y mis palabras, sea testigo de tu reino entre los más necesitados. Ayúdame a transformar este mundo con tantas necesidades y mirar las cosas con tu mirada. No permita, Señor, que tenga ceguera y sea insensible ante las necesidades de tantos que me rodean. Aún en mi familia, trabajo, de quienes viven cerca, de los que deambulan por las calles. Mueve, Señor, por medio de tu santo espíritu mi corazón, para que con ojos llenos de tu buena nueva, me convierta en un apóstol de la solidaridad. Señor, que me apropie del Evangelio cuando nos dice, Lo que hagas al más pequeño de los míos es a mí a quien lo haces. Jesús, ayúdame a vivirlo en mi actuar. Que sea solidario. Amén. Amén. Amén.